El Museo de Arte de Almería Espacio 2 se reinicia y se adapta a la era COVID-19. Primera exposición tras el confinamiento con la muestra de fotografías que sufrió el parón de la cuarentena. Se trata de Kika Blanco Negro Rojo, una colección llena de poesía donde el artista juega con los colores y con todo aquello que se va encontrando. Esto comenzó con una serie de fotografías, buscando en la realidad o en situaciones algo rojo que me llamara la atención. Entonces después tratando los demás colores con blanco y negro, quería destacar ese elemento rojo que a mí me había dado esa impresión o ese detalle. Esas situaciones me captaban, no me inspiraban en nada, simplemente yo soy una persona que paseo mucho, observo mucho y cuando algo me llamaba la atención sí disparaba a esa situación. Con esta muestra este museo inicia su nueva normalidad. Habrá más exposiciones y siempre se intentará potenciar las redes sociales con inauguraciones virtuales. Unas exposiciones que van a seguir teniendo su prioridad anual o trimestral dependiendo del espacio en el que nos encontremos y que van a tener una serie de nuevas características, sobre todo porque lo que vamos a buscar es que, puesto que no podemos hacer un acto público como tal, pues poder retransmitirlo a través de las redes sociales y que todo el mundo pueda tener acceso. Y donde al igual que hemos hecho durante todo el periodo del COVID-19 y de encierro obligatorio, pues lo que vamos a intentar es que todo vuelva a tener mucha huelco en la vida virtual. La exposición Kika Blanco Negro Rojo se encuentra en la Sala Percebal del Espacio 2 y se puede visitar hasta el próximo 7 de julio. Por cierto, el horario de apertura de este museo, hasta nuevo cambio, es viernes, sábados y domingos de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche.